Hola, hoy les quiero ayudar a poner foco a ustedes que están pensando en estudiar inglés en el extranjero. Les quiero responder y guiar un poco con el tema de el estudio y trabajo. ¿Por qué? Muchas veces las personas cuando llegan a nuestra oficina buscando una orientación creen que simplemente es llegar, viajar, inscribirse en un curso de inglés y empezar a trabajar. Sí, existen posibilidades, pero tiene que ser bien realista de qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer y cuáles van a ser las condiciones en el momento que tú estás en ese país. Ahora, ¿qué es lo que tienes que tener claro? Todas las visas que te permiten estudiar y trabajar están pensadas en que tú vas a ir como estudiante que si existe la posibilidad de trabajar, bienvenido, que tengas la oportunidad y que lo puedas hacer. Si ganas algo de dinero, bien, pero siempre te van a pedir tener los fondos suficientes para el tiempo que tú quieres estar en el extranjero. Ahora, ¿qué es lo que quiero ayudarte también? Ser un poco realista para ti. Muchas veces están pensando que yo voy a llegar, desde el día uno me pongo a buscar trabajo y yo a los cinco días estoy trabajando en lo que sea. Bien, puede ser una alternativa, pero déjame ayudarte y hacerte pensar un poco de si es buena opción o no. Muchas veces la gente que dice, no, yo da lo mismo en lo que voy a trabajar. ¿Puedo lavar plato o cualquier cosa? Sí, ok, pero ¿qué va a pasar? Que va a haber un brasileño, va a haber un polaco, va a haber un chino, un colombiano, todos lavando plato. Y lo que no saben es inglés, porque cuando tienes inglés o una buena base, obviamente el trabajo va a ser mejor remunerado y va a ser una mejor opción de trabajo. Entonces, al final lo que no vas a aprender lavando plato es inglés. Entonces, esa posibilidad realmente de trabajar y aprender en la calle, tiene ciertas limitantes y tienes que pensarlo bien. Mi recomendación sería que al menos tú estudies dos a tres meses enfocado al inglés, a que tú llegues a un nivel comunicacional, como aparece en otros videos que te hemos explicado, y de ahí para adelante busques una alternativa de trabajo que te sea cómodo. Ahora, esa posibilidad de tener 20 horas de trabajo y poco menos voy a buscar un trabajo que puedo estar ocupado en un horario fijo las 20 horas, tampoco es tan así. Sí, tienen que tener claro que estas visas para estudiantes son para los trabajos spot, o sea, de vez en cuando que aparezca algo. Si tienes ahora una buena búsqueda, tuviste suerte y encontraste una alternativa con un horario fijo, bienvenido y súper bien. Pero si no, lo más probable es que andes picando en diferentes trabajos y esos pueden ser bien remunerados o no. Entonces, también tienes que analizarlo ahí para ver si son buenas opciones. Ahora, las poquitas lucas, dinero que tú ganes, lo puedes ocupar para tu costo de vida o simplemente ahorralo, porque mi recomendación después es que viajes, para que sigas conociendo más de ese país, viviendo esa experiencia, compartir con tus amigos y aprender inglés y practicar también el idioma que estés aprendiendo si no es inglés. Bueno, espero que les sirva esto. Cualquier cosa, recuerda comentarlo y estaremos respondiendo a tus dudas. Compártelo, dale like, suscríbete a nuestras redes sociales y estaremos encantados de estar en contacto contigo siempre para ayudarte a tomar la mejor decisión de estudios de inglés en el extranjero.